3, 2, 1, GO! ¡No! ¡No! ¡Videos! ¡Viva! ¡Vide! ¡Quien! 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 ¿Lo podemos hacer de dos maneras, amigo? ¡Oye, ya está! ¡Lo que faltaba! ¡Un cabeza de huevo! ¡Éxalo a tus amigos malvivientes! ¡Para que fueras tú su moto, maldito! ¡Ayy! ¡Pocho! ¡Papamate! ¡Quierda! ¡Ay, tu boca! ¡Poño! ¡El colegas! ¡Que te te quedo! ¡Suna de nuevo! ¡Que te da porque quiero! No, no, no... ¡Ay, pideos! ¡Pide! ¿Quien? ¿Quien! ¡Oye, poye, pide? No, no, no... s'eme' Con fu party ¡Suscríbete al canal!